Soy Marina Quirós, locutora de Radio Cooperativa, pertenezco al Centro de Comunicaciones Emiliano Such, desde su fundación allá por el 2011 y la verdad que bueno, estamos muy contentos de pertenecer a este equipo de trabajo. Mis inicios fueron en FM Ciudad, en lo que fue FM Ciudad, que estaba dirigida por Niki Chalela, allá por el 2010, ya por cumplir mis 40 años, se despierta esta vocación, que estaba dormida y bueno, empecé a capacitarme. Cuando se abren las puertas de Radio Cooperativa, el staff, éramos más mujeres, estaba en ese entonces Jimena Barroso, Fernanda San Martín, como varones locutores estaba Nicolás Chalela, nada más. Comenzamos en un primero de noviembre de 2011, teníamos de operadora a Sebastián Salva, Silvio Ridolfi también, que hacía sus primeros pasos en cuanto a operación. Teníamos bastante poca experiencia en realidad en medios, tanto Silvio como yo, pero de la mano de Jimena, de Fernanda, que ya tenían una experiencia, fuimos forjando una mañana que fue una mañana muy linda también, donde se escuchaban muchísimas voces. Ya les conté que bueno, la directora en ese entonces, la primer directora que tuvo Radio Cooperativa, fue Alejandra Edo, con la que fuimos haciendo la mañana, tratando de, entre todos, empezar a formar este medio que hoy es Radio Cooperativa. La verdad que fue una noticia muy linda cuando, siendo parte de la gestión, acompañando esta gestión del Consejo de Administración, sale la idea de formar un medio cooperativo. Ya teníamos el canal, habíamos recuperado el canal, e empezar a incursionar en los medios fue fantástico, tanto a nivel personal, porque nos dieron a muchos la oportunidad de trabajar en un medio, de solventarnos a través de nuestro trabajo. La verdad que, en forma personal, vi con muy buenos ojos esta nueva oportunidad, y la abracé, y empezamos todos a caminar este camino de la comunicación que es tan lindo. Pero no tan solo a nivel personal, sino a nivel comunidad, porque se abrieron desde, a partir de, desde el 2010, que es la oportunidad a muchas personas de venir e incursionar en radio, porque en su momento en radios privadas, obviamente, había, hay que pagar un, había que pagar un, 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 un espacio, solventarse por, por medio de publicidades era muy difícil, sigue siendo difícil, pero se abre la posibilidad para que otras personas pudieran acceder a, a esto que es maravilloso, que es el mundo de la radio. A nivel comunidad, es una ayuda, porque estuvo pensada siempre para apuntar a la, a las personas, a los emprendedores, por ejemplo, acompañarlos en, en todo lo que es inherente a cooperativas. Tuvimos un programa cooperativo también, donde acompañábamos a la gente a formar su propia cooperativa, a través de este programa también crecieron cooperativas, se, se interesaron por el cooperativismo. Bueno, creo que la parte comunicacional en, en cuanto a cooperativas, es imprescindible, porque, bueno, el quehacer cooperativo es riquísimo y quizás no es, no es, no es difundido, no es, a veces, bien visto también, pero creo que es de gran ayuda para toda la comunidad. La cooperativa de energía eléctrica, que nació ya por el 51, tiene, es la segunda empresa, después de la municipalidad, empresa social más importante que tenemos en la ciudad. Y la verdad que en los últimos tiempos, el lograr tener todas las unidades de gestión, le ha abierto un campo económico a la cooperativa, y en lo social, cumple una función importantísima, ya que, bueno, contamos, como todos saben, con la GNC, con el Servicio Solidario de Cepelios, con la farmacia que tiene todos sus descuentos, que tienen, más allá de los descuentos que se suelen hacer, siempre hubo un descuento para los asociados, siempre en beneficio del asociado. Recordar que una cooperativa es eso, es el trabajo de muchas personas en pos de algo, que si bien está comandado, porque por cuestiones administrativas tienen que tener una cabeza para poder gestionar, tienen que tener un cuerpo de delegados como tiene, un consejo de administración, la cooperativa es de las ciudades, de todos, es de todos los asociados, y asociados que somos muchísimos, somos 15.000 asociados, más de 15.000 asociados, entonces es una empresa más que importante y que con el tiempo ha crecido muchísimo. Recordemos que empezamos como servicio eléctrico, después hubo venta de electrodomésticos, de televisores, de muchísimas cosas, de muchos artefactos de hogar para el bien de la comunidad, y después se fue diversificando, tuvimos un impas donde solamente era distribución de energía. Después, bueno, empezó la GNC, empezamos con el servicio solidario de Cepelios, y hoy tenemos cinco unidades de gestión que más allá de dar trabajo a la comunidad, también prestamos un servicio. Cabe destacar también en este último tiempo y hacer un saludo al cielo, si se quiere, al que fue nuestro último director, a Adrián Bercovich, que comandó los destinos del centro de comunicaciones, no solo de la parte de la radio, sino también del canal, elevar un saludo al cielo para él, saludar a mis compañeros que estamos hoy acá, que perduramos en el tiempo también, si bien hoy por hoy la más antigua, por no ser vieja, de acá de la institución de Radio Cooperativa soy yo, pero después está Juan Carlos Catalán, también está Alexis Ulloa, también es parte del staff nuevo, está Rubén Almeida, está también Mario Palacios, Daniel Montesino, que está en la parte comercial, con su programa, si bien no es parte, no es empleada de la cooperativa de energía eléctrica, la tenemos en la mañana también a Virginia Berro, lo tenemos a Sebastián Jara en deportes también, y se abre el abanico a todas aquellas personas que quieran también participar de la radio, pero hoy por hoy saludar a todos, a Pajarito Roldán también, que está en la parte del canal, a Martín Rodríguez, que está en las cámaras también, a Noelia Pino, que también hace la parte del canal, en cuanto a noticieros, así que somos un grupo de más de ocho personas, más de diez personas casi, aquí en Radio Cooperativa, en el Centro de Comunicaciones Emiliano Such, logramos ese cometido de, ya no ser radio y televisión, sino ser el Centro de Comunicaciones Emiliano Such, y ojalá sigamos creciendo. A la Cooperativa de Energía Eléctrica, bueno, felices 70 años, a nuestros compañeros de todas las unidades de gestión, de la administración, al cuerpo de delegados, al cuerpo del Consejo de Administración, también un saludo grande, y ojalá todos entendamos que la cooperativa es de todos. Realmente, que brindamos un servicio, sí, pero nosotros nos debemos a la comunidad, somos parte también, se da una cosa muy loca, porque somos asociados, aquellos que tenemos un medidor, somos asociados, y a la vez somos prestadores del servicio, porque trabajamos en la cooperativa. Así que, un saludo grande a toda la parte de la cooperativa, a todas las unidades de gestión, y felicitarlos, y que sean muchísimos años más.